Música Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, te enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuanto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz que el ritual Lévame al mundo donde puedas soñar ¿Cómo dice tontería? Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lojuria total, hermosa y sensual Corazón, sin Dios, dame un lugar En ese mundo, un libro, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino, en aquel camino por el que vas Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Oh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Tu presencia marcó en mi vida, el amor Yo sé, qué difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón, sin Dios, dame un lugar En ese mundo, sin Dios, casi real Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará ¡Gracias!